Dispositivo móvil de tres piernas para la elevación, para el descenso y la recuperación, también conocido como trípode de rotoblás. Referencia a TRIP. ¿Cómo usar el trípode rotoblás? Este equipo se compone de winche, polea sencilla, estructura de trípode, cadena metálica y cinta testil. Primero, retirar los pasadores para ajustar la altura en cada uno de los soportes. Una vez se define la longitud solicitada, se ubican de nuevo los pasadores. Dos, levantamos el trípode y ubicamos los soportes a la distancia que se considere suficiente que cubra la zona de trabajo. Se debe procurar que la distancia entre los soportes sea lo más uniforme. Tres, pasamos la cadena metálica o la cinta testil por cada uno de los ojales de cada una de las bases de los soportes y tensamos. Esto evitará que los soportes se desplacen. Cuatro, hacemos coincidir el punto de alto relieve del winche con el orificio del soporte y ajustamos. Quinto, en el punto de anclaje central del trípode disponemos la polea. Seis, liberamos cable y lo pasamos por la polea y la cerramos. Siete, verificamos las funciones de recuperación y elevación del winch. El trípode de rotoblás cumple con la certificación EN 795 versión 2012 tipo B, lo cual indica que es un equipo de anclaje móvil temporal para una persona. Asimismo, cumple con la EN 1496 versión 2006 tipo B, también lo que indica que es un equipo apto para ser usado en mecanismos de rescate. Para mayor información, visítanos en www.rotoblás.com www.rotoblás.com www.rotoblás.com